Esta mañana en las oficinas del Registro Civil, una mujer solicitó el apoyo de los elementos de seguridad pública, toda vez que cuatro menores de edad le estaban faltando al respeto verbalmente y trascendió que pretendieron tocarla con intenciones sexuales. En el lugar de los hechos, se presentaron dos unidades de seguridad pública, quienes sometieron a los menores y se los llevaron a las instalaciones de la AFI para tomarles guías digitales y verificar que los infractores no tuvieran otros delitos en su haber. Son cuatro personas y aparte no la dejaban entrar ahí al Registro Civil. Llegaron la entrada aquí al Registro Civil, nos solicitó el apoyo y los detuvimos a los cuatro ciudadanos. Se van a llevar al ministerio con el juez. También esta mañana la Dirección de Tránsito Municipal se dio a la tarea de recoger con grúa los vehículos estacionados en las calles 4 y 6, entre las avenidas 30 y 35, esto debido a que en dichas vialidades se iniciaron los trabajos de reencarpetamiento. Para efecto de que los propietarios recuperen los vehículos, tendrán que comunicarse al 066 para que las autoridades les den informes sobre la ubicación de sus vehículos, mismos que fueron trasladados a otras calles aledañas. Están reubicando los vehículos que se encuentran en el área donde van a pavimentar. Ahorita se están reubicando en la calle 6 bis, entre 35 y 40. Pues en este caso todos los vehículos reubicados, tomamos nota y posteriormente se le pasa la información al 066. Y en este caso los conductores marcan el 066 y ya tienen toda la información de donde se encuentran reubicados los vehículos.